La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Ahora, te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus. Tradición de calidad. Mateo Suplos. Estábamos hablando en producción, la verdad, charlando, reflexionando, Hernán, que estábamos muy contentos, yo le estaba diciendo al equipo, le estaba diciendo a nuestra CM Paloma, Guiñar, la paloma, los stickers que pones vos, una paloma caminando triste, inconformista, le estaba diciendo a Pablo Zucca, nuestro coordinador, al excelente laburo de Luca Alderone, Sol Lillera y Claudio, ahora se fue lo que realmente pusieron mucho, a la mágica de Belimboto, con toda su compañía, que la verdad que siento que hicimos unos programas que, no sé, yo me fui ahí, creo que pudimos fluir en una energía que obviamente viene de afuera, pero a veces esa energía podés no aprovecharla, podés ser un tsunami que te viene de frente y no sabés qué hacer, podés tratar de ser pretencioso, pasan un montón de cosas cuando hay algo, momento histórico, como los tres últimos días que vivimos, fue todo el mundial, en realidad, Sofía que tuvo su mundial, increíble, y yo siento que estuvimos como a la altura, no quiero hacer un autobombo, pero viste cuando decís, siento que, uh, me llevo la emoción de la estampita, me llevo las cosas que charlamos, me llevo los climas que generamos, en una cosa que vino de afuera, que está todo el mundo llorando de emoción, yo creo que el que escuchó dijo, me sentí como que el programa estaba en la energía que había de afuera, y no es tan fácil, a eso voy, no es nada más, vamos, vamos muchachos, escuchando la mosca, a eso voy, yo siento que fuimos perros de la calle, con un montón de matices y notas que tienen que ver con lo emocional, en medio de este tsunami, de todo, ¿no? Hernán, ¿se entiende? Completamente, y realmente fue, lo digo más como oyente, obviamente, ¿no? Fue una compañía excelente, las... Es un mundial muy raro también desde lo social, desde las redes sociales, desde la tecnología, posiblemente sea el primero en donde, de manera global, podemos ver, por el cambio de paradigma que propone TikTok, en referencia a 2018 con Instagram, cosas que no son de nuestra familia ni de nuestros amigos. Claro. El algoritmo nos indica qué ver, y entonces estamos viendo distinto, y estamos poniéndonos muy adictos a lo que vemos, a la prensa madrileña, a los mexicanos que se quejaban en su momento, a nosotros mismos como argentinos haciendo locuras, esto que mostrábamos recién, del muchacho que se subía arriba del techo y que lo ayudaban, o de que se subía en el semáforo, la abuela la la la, es como un enorme grupo de amigos de la promoción final de quinto año, multiplicado por millones. Millones, es verdad. Es eso, es el zarpado. Y ayer fui para dar la vuelta olímpica, pero sin incidentes, por suerte. Exacto. Bueno, todo eso hace también que nos estemos construyendo como sociedad un poquito más, porque no sabíamos quiénes éramos en esta situación. No lo sabíamos. Es como la primera vez que un grupo de quinto año va a Bariloche, o en nuestra época, o ahora a cualquier lado. No nos conocíamos en un hotel con los chicos de quinto año y las chicas de quinto. No sabíamos cómo éramos una semana entera disfrutando. Nos conocíamos en un examen, funcionando mal en el recreo, teniendo pequeños amoríos triangulares en los baños. Porque en el 86 era otro mundo. Era otro mundo. Es otro mundo. Completamente. No había redes, otra cosa, no había ni cable, no había cable, Hernán. Había solo cinco canales de aire. Y a mí se veía como el orto, porque era plata. Y no sabíamos qué estaba pensando la gente en España del campeonato de Diego, ni en Inglaterra, ni en nada. Esto es una locura global que nos hace ver, incluso como sociedad, en los ojos de los demás, en los otros. Cómo nos ven los demás en algo tan absolutamente enfocado como es la final del mundo. Muchas veces nosotros decimos, o los periodistas dicen, ay, cómo se burlan de nosotros en el mundo, porque tenemos no sé qué problema. Generalmente ni nos están viendo. Pero esta semana sí nos están viendo. Nos están viendo desaforadamente, además. Adictivamente, como nosotros, de forma adictiva, miramos los videítos de los mexicanos quejándose, o del periodista guatemalteco que se hace loco, o como el pelado español que hasta el final fue un hater de Messi y ya no lo pudo soportar. En realidad, miramos todo. Nos miramos a nosotros, nos miramos como nos ven, lo que está pasando. Y hoy, no el domingo, hoy, las tapas de los diarios del mundo muestran una multitud desaforada y pacífica, festejando porque un grupo de chicos hizo goles, muchos y lindos, en la final de un torneo. Es maravilloso, es lindísimo todo eso, pero, ¿será que esto nos configura a futuro? ¿Será que esta certeza nueva que tenemos de cómo somos en la felicidad nos dé ganas en el futuro de seguir siendo felices? Y de no tener tanta ansia por lo malo. Porque me parece que una de las cosas que siempre nos ha pasado es que tenemos un poquito de ansia por lo malo. Hoy mismo notamos en la prensa, en alguna prensa, las ganas que tienen algunos de cambiar de tema, las enormes ansiedades que tienen algunos en empezar rápidamente a hablar de otra cosa porque no conviene la felicidad. A muchísima gente, a un grupo de gente, no a mucha, a un grupete de gente, que maneja a mucha gente, no le conviene, que maneja a mucha gente, no le conviene la felicidad. No le conviene que la gente se abrace por la calle antes de preguntarse a quién vota. No le conviene que las personas sean felices. Las personas humildes, sobre todo, que sean felices. No le conviene que la clase media no esté pensando en lo que le duele no llegar a fin de mes porque otra cosa mejor y más trascendente está ocurriendo. Fíjense en los portales hoy, fíjense en todos los diarios. Ábranlos ahora y miren con qué ansiedad algunos grupos intentan cambiar de tema. No, excelente editorial. No coincido porque justo estoy viendo TN, estaba hablando de los incidentes en... Ah, mirá. Rompieron los paneles solares, qué sé yo, justo, pero no coincido. Mirá, hay 5 millones de personas, 100 que hicieron un lío al final y se habla de 100. ¿Cuánto es el 0,0,05? Puso en TN está Tapia. Los mismos que nos escoltaban no nos dejan saludar a la gente del obelisco. ¿Y por qué eso? Porque ahí viene la política. Pero ¿sabes qué? Así como te dije, le escuché a Ángela Lerena diciendo que no le roben nadie, le va a robar la copa a Messi, esta felicidad no te la va a robar nadie. Nadie. Ningún medio, Hernán, ni de un lado ni de otro. No te la va a robar nadie y ningún político se la va ni a apropiar ni a robar. No. Y eso es lo lindo de ayer, fue eso. Está muy bien lo que pasó con los chicos también de separarse olímpicamente de toda fotografía para que lo que ocurrió ayer sea realmente de 5 millones. Es de ellos. Hay una cosa que hicieron muy bien, no sacarse una foto con Macri allá. Hicieron otra cosa que hicieron muy bien, no saludar a Guado acá cuando bajaron. Todo hicieron bien, pero no por una cuestión política. Al desmarcarse de esas dos fotografías provocaron que hubiera 5 millones. Provocaron que fuéramos todos a la calle a saludarlos. Es maravilloso eso. ¿Pero qué? ¿Fue un postdata o lo improvisaste? ¿O no habías terminado? No, no sé, estamos charlando. Ah, es genial. Es brillante. Hernán es brillante. ¿Qué querés que te diga? Yo tengo una cosa que escribí, todavía no la leí, si quieren se las leo. Ah, ¿esto fue improvisado? Esto es charlando. Ah, esto fue un canapé. Un canapé, para mí era recontraleído. Me la puso de vuelta como hace años que hacía eso, como te la tiró. Te engaña. Mirá, mirá qué bien. No, no, me encanta. Acá estamos charlando. Es lindo charlar y reflexionar también de algo. Es como bajar de una fiesta y decir, al día siguiente te levantás con tu pareja, desayunando, o solo, sola. Y decís, fue tremendo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué locura todo? Viste que hacés como un poco del programa de hoy, es un poco de eso. Sí. Me gusta. Una reflexión serena. Dale. Feliz. Generalmente las reflexiones nuestras no son serenas y felices, porque generalmente el francés en el minuto 118 patea y digo, no la taja, digo, no sé yo, pero pasó. Pero pasó. Bueno, hay una cosa que me pasó ayer y que escribí una larguísima reflexión para la próxima revista Orsay, pero tengo ganas de compartirlo en caliente, entonces hice un pequeño resumen de algo que va a salir en el próximo número, mucho más detallado, que se llama Messi y su valija. Es algo que tiene que ver más que con el ahora, con el principio de todo. Yo me acuerdo, y sé que vos, Andrés, vas a entenderlo porque tenés ese amor por Barcelona tan grande. Yo me acuerdo que los sábados del año 2003, a la mañana, en el canal TV3 de Cataluña, en el canal estatal, se transmitía en directo los partidos de las inferiores del Barça, los sábados a las 11 y media y los domingos a las 9 y 30. Y en los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas. ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número uno porque estábamos desesperados. ¿Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos? Eran las dos preguntas más fuertes. En la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el juvenil A, juvenil B, Barça C y Barça B. Y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana esos sábados superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene, aquel nene. En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou, se hace hablar. Había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post-partido a ese nenito, todas las preguntas, este adolescente las respondía con un sí, con un no. A veces decía gracia. Y después bajaba la vista. No hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno. Cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía todas las heces. Y decía full en lugar de falta. Y decía gambeta en lugar de regate. Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros. Era de los que teníamos la valija sin guardar. Quiero explicar esto. En esa época había dos clases de inmigrantes en Barcelona. Estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat, guardaban la valija en el ropero bien lejos. Olvidándose de Argentina. Y empezaban a decir, vale, tío, hostia, inmediatamente. Y después estaban los que teníamos la valija al lado de la puerta, sin guardar. Los que manteníamos las costumbres. Por ejemplo, el mate o el yeísmo. Decíamos todo el tiempo lluvia, calle, para no olvidarnos de que hay que hablar con la ye. Y entonces empezó a pasar el tiempo para todos. De repente Messi, ese nenito adolescente, se convirtió en el 10 indiscutido del Barça. Y llegaron las ligas, los trofeos, las copas del rey. Llegaron las champions. Y tanto él, como nosotros los inmigrantes, supimos que el acento era, de todas las cosas, lo más difícil de mantener. Nos costaba a todos seguir diciendo gambeta en vez de regate. Porque cuando pasa el tiempo, te imbuís en la sociedad que te acoge. Pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final, seguir manteniendo el yeísmo y nuestra forma de hablar. Y Messi, increíblemente, fue nuestro líder en esa batalla. El chico que no hablaba, nos mantenía viva la forma de hablar. Así que de repente, ya no solamente disfrutábamos del mejor jugador que habíamos visto en la vida, porque ir al Camp Nou en esas épocas era increíble, sino que también vigilábamos que no se le escapara nunca un modismo español en ninguna entrevista. Celebrábamos cuando seguía hablando igual. Y además de sus goles, celebrábamos que en el vestuario siempre tuviera el termo y el mate. Que jamás cambiara eso. De repente, Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros, nunca dejaba de ser un argentino en otra parte. Su bandera argentina en los festejos de cada Copa Europea nos maravillaba. Su desplante cuando fue a jugar a Beijing 2008 a ganar el oro por Argentina sin permiso del club. ¡Ah, qué maravilla! Sus navidades siempre en Rosario. A pesar de que tenía que jugar en enero en el Camp Nou, un torneo que se juega siempre el 4 o 5 de enero, él nunca dejó de ir a Rosario a pasar la Navidad. Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, los que en el año 2000 habíamos llegado con él a Barcelona. Es dificilísimo explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos. Cómo nos sacó del hastío de una sociedad monótona. De qué manera nos ayudó a no perder la brújula. Un nene chiquito que no hablaba. Messi nos hizo felices de una forma tan serena y tan natural y tan nuestra que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina no lo podíamos entender. Pecho frío le decían. Le decían, solamente te importa la plata. Le decían, quedate allá en Europa, cipayos. Le decían, no sentís la camiseta. Le decían, sos gallego, no sos argentino. Le decían, si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez, Messi. Le decían, le decían, mercenario. Yo viví 15 años lejos de Argentina y no se me ocurre, les juro, no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más amás en el mundo. No hay dolor más insoportable que oír en la voz de tu hijo la frase que escuchó Messi de su hijo Tiago cuando tenía 6 años. Papá, ¿por qué te matan en Argentina? Se me corta la respiración. No puedo. Yo tengo dos hijas, una es catalana. Y si cualquiera de mis hijas me dijeran algo así, yo terminaría invadido por el rencor. No podría seguir viviendo. Por eso, la renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue casi un alivio para nosotros los inmigrantes. No podíamos verlo sufrir, sí. Porque sabíamos cuánto amaba a su país. Sabíamos desde los 15 años el esfuerzo que hacía para seguir siendo argentino, para no romper el cordón umbilical. Cuando renunció en 2016 fue como si de repente Messi hubiera decidido sacar un rato las manos del fuego. Pero no las de él, las nuestras. A nosotros nos quemaban esas críticas indolentes, esos hijos de puta que decían esas cosas. Y ahí, en ese momento de la historia, ocurre, me parece a mí, el hecho más insólito y más hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016 en la que Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un nene de 15 años le escribió una carta por Facebook que terminaba diciendo pensá en quedarte pero quédate para divertirte, Lionel. ¿Qué es lo que esta gente te quiere quitar? Siete años después, el autor de esa carta, Enzo Fernández, resultó el jugador revelación del mundial que ganó Lionel Messi. Porque Messi volvió después de esa renuncia casi inmediatamente a la selección y lo dijo él mismo, volvió para que los chicos que le mandaban cartas y que le dejaban mensajes no creyeran que rendirse era una opción en la vida. Volvió por eso y al volver ganó todo lo que le faltaba y todo lo que le importaba ganar y cerró las bocas de sus detractores. No todas, porque algunos incluso durante el mundial lo encontraron por primera vez vulgar frente a un micrófono. Fue cuando dijo que mirá, bobo, andá pa' allá. Para nosotros, los inmigrantes, los que vigilamos su acento durante quince años, esa fue una frase perfecta porque se comió todas las heces y porque su yeísmo sigue intacto. Nos alegra confirmar que sigue siendo el mismo que nos ayudó a ser felices cuando estábamos lejos de casa. Ahora algunos inmigrantes ya volvimos, otros se quedaron en España, pero todos disfrutamos ver a Messi volver a su casa con la copa del mundo en su valija sin guardar porque nunca guardó su valija. Esta historia épica no hubiera ocurrido nunca si el Lionel de quince años hubiera escondido su valija en el ropero, si de chico hubiera sucumbido a decir, vale, tío, hostia. Pero nunca equivocó su acento, nunca olvidó su lugar en el mundo. Por eso, la humanidad entera deseaba el triunfo de Lionel Messi con tanta fuerza porque nunca nadie había visto en la cima del mundo a un hombre sencillo, a un tipo cualquiera. Y ayer, 20 de diciembre, ayer como cada año, fíjense esto, Messi vuelve de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario, como siempre, para saludar a sus vecinos, como siempre, sus costumbres no cambian, lo único que cambia es lo que nos trajo en la valija. Muy bueno. Hermoso. Impresionante. Me encantó. Me encantó. Tengo tres mensajes que nunca me escribe nadie a mí, porque a mi teléfono no me escribe nadie. Tres mensajes diciendo qué bueno que es Casiari. Es bárbaro Casiari. Muy bueno, hacía mucho que no escribías algo emocionante. Y la verdad... Es muchísimo más largo esto, es una historia larguísima. ¿Ese es un resumen? Me imagino... Este es un resumen de las cinco partes de esta historia donde hablo mucho de esa época de Barcelona, de ese Lionel y de este final. Pero bueno, la parte larga va a salir en la revista Orsay en febrero. Vos sabés que no podía parar de resonar en mi cabeza los dichos de la abuela... La, 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 que la vimos en un montón de videos y cuando por fin habló, lo primero que dijo es... Le habló a Leo y le dijo sos buen tipo, sos buen jugador, sos buen marido, no tenés contra, mi amor, no sabés lo que recé por vos. Y me... Oh, qué hermoso. Me mató, me emocionó. Y las palabras de él diciendo que quería volver a Rosario para tomar mates con su señora en la pileta y disfrutar de ser campeón del mundo. Es una enorme suerte, Evelyn, Andrés, todos, es una enorme suerte, es un privilegio rarísimo que el mayor ídolo que tienen hoy en la Argentina los chicos de 10 años a 15 años sea esta persona. Es un privilegio que posiblemente vamos a cosechar dentro de 10, 15 años. Es un privilegio enorme. Aprovechemos eso porque es increíble. Me hiciste acordar cosas que se hablaban, se comentaban. Cada vez que ganó, no sé si cuando ganó la Champions, la Copa de Reyes, lo que sea, en Barcelona, él hablaba en castellano, alguna vez dijo, sé, una palabra en catalán. Sí, sí, sí. Y se pensaba, qué hijo de puta, no sabe catalán, está ahí de los 16 años. Y en el contexto de hoy, con el diario de hoy, como decimos, con todo lo que acabas de decir, es un genio. Es otra jugada mágica que no vimos que es, yo hablo en castellano, a mí yo no me adapto. Obviamente. Yo soy argentino, soy rosarino, y voy a hablar siempre igual. Hoy juega acá, jugaré toda la vida, que es lo que parecía, pero yo soy este, esta es mi identidad. El catalán debe ser la identidad de ustedes. Yo hablo desde la mía. Es una fuerza, una fuerza en esa identidad tuvo toda la vida, una fuerza tan enorme. Es, de verdad es mágico, es mágica su vida en casi todo. Es mágico. Aprovechemos eso. Hablando del video, el video del Diego hablando de Lionel también, viste que está Diego presente. Bueno, vamos a decidir con el tiempo, si yo soy más grande, vos dejá que nos hablen, vos divertite. Es maravilloso. Alguno de los... Estamos viviendo una época, es una época maravillosa, Andrés, la que estamos viviendo. Es una época increíble. Sí. Es una época que hay 60 personas, 60% de personas que nunca vio a la Argentina salir campeón del mundo, y no vio un campeonato cualquiera, vio el mejor de todos los tiempos. Claro, con esta final. La mejor final que existe. Vio, vio, entonces aprovechemos eso, aprovechemos eso de, o sea, hagamos alquimia de eso, convirtamos eso en algo buenísimo, en nuestro escudo para siempre. Que esta memoria sea nuestro escudo para siempre, para todo lo malo que venga, para convertir en bueno todo lo malo siempre. Ojalá podamos. Hernán. Gracias, sos muy bueno. Gracias chicos. Un beso grande. Abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Amigos y amigas, poco de música, cerramos el momento de Hernán. Dale. La Cardeus Colchones y Somiers presentó a Hernán Casciari. La mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. Estas fiestas, la Cardeus te propone que sigamos soñando juntos. Ahorra hasta un 55%. Paga en 18 cuotas y el envío es gratis. Felices fiestas te desea la Cardeus, porque la Cardeus es tradición de calidad. 20 años arriba de...